Estamos en el Caribe, estamos en el Caribe y la Argentina baila así La Argentina baila así, baila, baila, baila Ea eso, Chiapas vs Argentina Chiapas vs Argentina Chiapas vs Argentina México vs Argentina Es el nuevo reto, es el nuevo reto del día Ea, 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 ea Como bailan las Argentinas Eso, todo, todo Abajo, abajo, abajo Mira eseante EMAN Tr carving Pongan sus oídos por que no puedo tocar porque miren traig.... ¡Bora música! ¡Bora música!